Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, os comentaba antes el capítulo número 6 de SuperCup, pero antes vamos a hacer los pequeños resumen como siempre diario. En fin, el número 5 que pasó en el capítulo número 5 del verano de Reiko, pues nada, básicamente, en este capítulo nos cuenta de que Reiko ha estado leyendo un libro. Todo esto, no sé, quería, Koguma había ido a casa de Reiko, bastante bien, pero bueno. Lo que cuenta era que, básicamente, mientras comían, le estaba contando la historia de que estaba leyendo libros de un chico, de un joven motorista de Japón que había recorrido varias partes, hasta montañas y todo, ¿sabes? Y una fue el Monte Fuji, que subió el Monte Fuji en su cap, que recordé que era. Y pues nada, Reiko, pues entusiasmado y con ganas, pues decide irse a subir a la montaña. Pero, ¿cuál es el problema? Que están trabajando ahí, hay gente que trabaja ahí, transportando cosas y no quiere molestar. Así que, pues, querido Reiko, pues lo que hace es inscribirse en el trabajo y ponerle al que quiere que lo contrate. Eh, quiero hacer esto, ¿sabes? Quiero trabajar, pero quiero a la vez hacer esto, ¿vale? Lo cual, el jefe acaba aceptando porque lo que le propone es que Reiko mire el camino por si hay algún obstáculo, algún problema o algo y no se vaya a quedar atascado el camión de transporte. Lo cual Reiko lo hace, Reiko coloca las cosas que tiene que llevar y todo, y después, pues coge su cap y se va a hacer el recorrido y a la vez a entrar a subir a la montaña. Lo cual, vemos que Reiko sigue y sigue intentándolo y no puede que se reventó la madres, la madres se reventó porque es que la moto quedó, como estáis viendo aquí, hecha mierda. Entre que se caía, entre que se golpeaba y todo, es que era, me daba pena, pobre Reiko, de verdad, me dio mucha pena, pero bueno, en fin. Reiko se queda poco de llegar, pero no lo consigue, esa es la cuestión, llega casi, casi, pero no. Pero lo bueno es que Reiko lo que le estimula, lo que le da ánimos, es las palabras que le dijo a Koguma de, tienes un cap, puedes ir a donde tú quieras. Puedes ir con el cap a donde tú quieras, lo cual esto le da fuerza de voluntad a Reiko para subir, 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 más de lo que ya había subido, pero no pudo al final. Pero bueno, estaba orgullosa de que llegó lejos y que quería ver esas vistas que siempre quería contemplar desde el monte Fuji con su cap. Pasante bien, la verdad, fue un capítulo, de verdad, me gustó, fue muy feliz. Y después, como estáis viendo aquí, Koguma en modo chococorneto, pues es que era demasiado linda. Y pues nada, tienen pocos días ya que falta para que acaben las vacaciones y no saben qué hacer. O sea, creo que Reiko dijo que iba a arreglar su cap. Ah, ya me acordé. Y Koguma, pues quiere sacarse una moto, el carné, o sea, mejorar su carné, o sea, otra licencia, pero para las motocicletas. Como sabéis, pues cada uno tiene su licencia, pues eso. Y pues nada, veremos a ver qué tal le sale a Koguma. Porque Koguma quiere más velocidad. Y por cierto, también se arregló el misterio de lo del cap de la muerte, porque en verdad, no, lo que nos cuenta Reiko es que uno fue un sacerdote, otro fue no sé qué, no sé cuánto. Bueno, uno era que tuvo un problema y lo dejó, otro fue que no tenía suficiente dinero y lo tuvo que devolver, y otro fue un cura que no sé qué coño le pasó al cura, que lo dejó también. No sé qué, en verdad no fue el cap de los suicidios, sino el cap de las dejadas, por así decirlo. Pero bueno, en fin, al menos ya no tiene tanto miedo, ya no puede tener tanto miedo a su querida Koguma. Y pues nada más, la verdad, no hubo nada más el capítulo así más destacable que eso, la verdad. Bastante nice. Y pues nada, veremos qué va a pasar con el capítulo número 6, que se llama Mi Cap, bueno aquí pone Minabo, pero es Mi Cap, ¿vale? La aula habitual, Koguma sonriendo mientras mira el panfleto antes de su viaje escolar de mañana. Reiko también lee revistas de viajes como si las estuviera comiendo. Pero la noche después de regresar a casa, Koguma sonríe mientras mira el folleto en casa. Sin embargo, a la mañana siguiente tuvo febrero y se enfermó. ¡No! Koguma, decepcionada, no tiene más remedio que ponerse en contacto con la escuela. ¡No! ¿En serio me vas a joder a waifu así? Soy sus hijos de perra. Hijos de la grandísima próstata. Pobre Koguma, ay, qué mal. Pobrecito. Me da pena, pobrecita, se ha enfermado. ¡Mírala, que estaba feliz! ¡Mírala, que estaba feliz! ¡Estaba feliz! Por un momento cuando vi esto dije, está embarazada. No sé por qué. Mi mente asoció, está embarazada y en plan de ¿cómo? Pero no, era de eso de que se resfrió. ¡Ay, Dios! Koguma, no, no. Bueno, después vemos que va a haber un fanservice con Reiko. Vale, ok. Es aceptable, permisible. ¡Mírala, Koguma, feliz! ¡Mírala, mírala! ¡Oh, esto! La vemos aquí y se va mejor ahí. Se va con Reiko de aventuras, de motoventuras. ¡Mírala, Reiko, feliz! Koguma también está feliz. ¡Mírala, sonriendo a las dos! ¡Mírala, qué lindas! Pero más Koguma. ¡Pero mira qué lindas! ¡Madre mía! ¡Qué linda es la amistad entre ellas dos! En fin. Capítulo número 6. Super Cap. O sea, Super Cap. My Cap. Me encanta la voz, de verdad. Demasiada linda. Veremos qué pasa. Veremos qué. Es que, pobrecita. ¡Me da pena que se ha enfermao! ¡Se ha enfermao! ¡Pobrecita! ¡Me da pena! ¡Dale! ¡Dale su sopita a Koguma! Por favor, todos en el chat. En fin. De nada más, vamos a ponernos sentimentales porque Koguma se ha enfermado y no va a poder ir a sus cursiones y se ha puesto sad, así que vamos a ayudar por eso. Así que, pues nada más. Y que se recupere pronto Koguma. Yo aquí lo dejo y nos vemos. ¡Ale! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!